mira eso había que acercarse al por mucho que nos pese recuar casa normal let's go debería haber traído mi viejo umbrella maldito al no sé qué tipo de enfermo voy a encontrar y por qué siempre van a ir para niños y número 240 joder qué mierda ok de dónde viene ese olor y ves muertos seguro vea una trampa la vi layout palanca algo madre mía qué asco y yo lo hago de revisar la basura igual ok entonces acá tenemos una casa con trampa septiembre a ver quién sale abuela que está haciendo con los pibes qué es esto ah una sandalia me lo llevo en la mano qué fue esa música ah hay perros dónde están esto es un perro hay otra sandalia ahí a ver un palo no 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 mira el perro no está lleno de trampas definitivamente eso tiene que ser el perro pero bueno un L ahí ahí vi una trampa hay que ahorrar pilas porque no tengo así creo que ya me hacen todas las trampas acá hay un caramelo pero estos son como portitas no pero un perro está dentro el perro no está afuera oh oh no 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 Lo escucho, lo escucho a Gronil, pero no lo veo No, no creo que se pueda caminar para acá A ver, estaba la trampa No puedo pasar por ahí ¡Oy! ¡Fuck you all! Bueno, pasa que hay que entrar por la puerta principal En la que creo hay un perro, justo ahí Ahí viene, a ver Vamos a dar vuelta por ahí nomás Dice que venía hasta acá Ahí está el perro, ¿verdad? Durmete Yo sabía que se iba a pasar Me lo supuse Hay una puerta, ¿no? ¿Esto qué es un patio? Oh, bueno Yo voy mamá Me burro adelante para que no se espate Mamá y yo Acá está, ya la vi ¿Esto qué es la luz? ¿Qué agarré a todo esto? Un narizco Ah, Norman se llama Como El base motel, ¿no? Uy, encontré un montón de plata Somos ricos Rajemos Ok, va para allá Ese perro gira ahí Este otro perro Está durmiendo ¿Por qué me la marca? Como si Ok Para cuando le da por ponerse tocón Tamar, tío ¿Qué salió? ¿Qué encontré? Ah, balas Te pedo Se me ocurrió ir para ahí, ¿eh? Vamos La que bajó ¿Va a volver a subir? No tengo ninguna llave, ¿no? Un palo Una sandalia Que es con lo que anda en la mano, de hecho Vamos a andar con el palo Ah, el palo debe ser para el perrito Se lo tiramos y que... Bueno, no No sé Parece que no vuelve Uy Va, a la mierda Esa es la que salió de allá Ya fue Me remande No Él No, la cagué No tiene luz No tiene luz Entonces no me va a ver Pero no puedo salir ¿Se vio parada? Esa es la forma de que venga por acá Y yo voy a ir por acá Ok Había una trapa ahí, guato Ah, es una rata Ok Uy, mira la piba Con Los pelos en la cara No, me he botado Acá lo único que había era un Este palo Y un caramelo Allá Esta pensé que era la Una bolsa de pienso para perros Mira Fue bueno morir porque no había encontrado eso Después no había más nada Porque no encontré palancas Nada Listo Listo ¿Qué va a arreglar? Alas 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 Creo que como me cucho Alas De acá No Ah Vale No Antes de subir, ahora se puede montar la llave. ¿Qué perro da la vuelta acá y qué más hace? Da la vuelta ahí. Lo bueno es que los perros no pueden abrir puertas, ¿no? ¿Pero se quedó ahí? Ahí se va. ¿Este no puede salir de ahí? No saldrá por ahí, capaz. ¿Qué es ese disco, no tanto? Se quedó cuidando la puerta. ¿Qué es eso? Cagámbara. Podría reburear el palo. ¿Dónde está? Ah, se metió en la cocina el perro. Está durmiendo, de hecho. Oh, oh. Corre, Mick, corre. Oh, oh. Perro que te rastrea. Salí, ándate, ándate. No quería ir a pasear un rato. Puta madre. No quiero. No quería ir a pasear. Está parado ahí. Ah, bueno. ¿Se queda ahí sentado? No, no. Se durmía, se durmía, se durmía. Voy a parar acá con la vieja. A la puta madre. ¿Qué va a botar de comida la vieja? Perro de mierda. Ay, perdón. Perro de mierda. Ay, escucho. Ay, escucho. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Ah, menos mal. No despertó el perro. Cuau, 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 cuau. Eso, el tío, es muy turbio. Vamos a ir con sigilo, si no me escucha. A la chica loca con el cuchillo. ¿Qué? 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 Ah, esa es la que limpia, claro. Porta muy poco lo que hago yo acá. Un osito de peluche parlante. Ando con el osito en la mano. Esta es la que tenía la llave. Y acá hay algo más, ¿no? Ok, ya escuchamos el pie. What the fuck. ¡Viene la vieja caminando! ¿Cómo voy a hacer? Me va a ver. Ay, no me vio. Tengo que ir al baño donde hay una rata. Y no sé cómo voy a matar a la rata. Sin que me escuche. Una de las dos. ¿Ve? Ahí está el problema. Me viene la piba. Ah, me mató. Y la rata, eso de mierda. Ah, puedo abrir la puerta y hacer que salga la rata. No, no guardé otra vez. Ahora que sé que el perro está adentro. Vamos, rápido. No había ninguna palanca acá. Vamos, rápido. Vamos, rápido. con esto ahora si me acuerdo de guardar porque yo prefiero que por ahora ese perro se quede ahí así, así, así vení rata, vení salió me cago el ruido de la puerta me va toda la arena así estaba con un cuchillo esa nena porque parece que el tío la toca así que me caga matando tengo que ir al baño y en el baño hay una rata y eso es un problema porque ahí viene ay, perdí el encendedor ni cuéntame y ahora dónde está la rata cómo sabía que estaba ahí o O sea, vamos. ¿Qué es eso que tiene puesto? No sé contra qué choqué, pero no podía ir camino. Bueno. Listo. Pudimos zafar de la loca con el cuchillo. Ahora a ver dónde está la rata. A todo esto mientras el tipo me perseguía, cuando me podría haber metido, podría matar a la rata sin que me escuche. Rata de mierda. Ahora se viene una vieja para acá. ¿Vas para la rata que va en el pasillo? Ojalá. Que entonces la traigo para acá y la mato por acá. Después de un par de golpes. Varios que erre, varios que no. Ahí viene, viene, viene. Mirá, 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 mirá. Vení, vení. ¿Quieres pelea? Vení. ¡Toma! Paola 2, rata 0. Vamos todavía. ¡Ja! Ahora vamos a pegar a la vieja. Y vamos por allá. Y si sale otra rata... No, era el contador de esta rata. En esta partida. Porque ya me morí. Se reinicia, Gustavo, cuando me muero. Roquard. Por favor. Dejame hacer un poco de trampa. Si no... El original debe ir como ratas. 40.000. Paola, 5. 6. Pues hace falta dos golpes para pegarlo. O sea, es muy perturbador. El juego, posta. No por nada te hacen ese aviso de... No, really. Escucho eso. Esta vez se lo había guardado. Uy, no. Pero... ¿Cuándo guardé? ¿Después de matar a la rata? No. Vení, rata. Vení. Ahí está. Ahí está. Bueno. Reiniciemos los contadores. No va. Ay, no. Se me tiene un ángulo que no la veo. Ahí viene, viene. Listo. Son letras. Ok, ahora la siguiente. Yo voy a ver a guardar. Porque las ratas... Son más peligrosas que lo malo acá. No quiero ir en sigilo. Porque cuando la vieja... Vuelve a girar. Es como que... La chica esta vuelve a su pieza, ¿entendés? Entonces yo no quería ir en todo el rato en sigilo. Porque tardo mucho. Pero ya fue. Porque parece que... Este área es como el área del WoW, ¿viste? Que te marcan que... Nice. Te marcan que... El fuego te va a pegar hasta un cierto lugar y es mentira. Es hasta ese cierto lugar y un poco más. Y ahora supuestamente es lo mismo. Y ahora supuestamente es lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ya está ahí? Una entrada. Una entrada que en el eventos. Tokidou. ¿Mmm? ¿Mmm? Páldate. Bien. Cerrado. Y... Acá no hay más nada. ¿Qué es eso? Ah, el agua. Bueno, vamos a guardar porque... Ahora tengo que ir hasta abajo. ¿Hasta dónde está el...? Ahí está la vieja. No, no me quería ir. ¿Será para afuera? Pisa. Pisa. Vuelve a meter a este chucho en su jaula. Ahora mismo. Mamá. Ah, hay una palanca ahí. Seguro puedo usar. Pero por el momento no quiero que salgan los perros. Por dios. No. Eh... What? Rajé vos. Eh... Rajé nomás porque puso un signo de pregunte y digo, ahí le voy a avisar a la loca con el cuchillo, así que mejor salgo. No. Pero realmente no sé si eso fue un problema. Ah, no. Se puso a barrer al lado mío, ni me vio. Sí, me está buscando. No, no se puede entrar por acá. No, no se puede entrar por acá. Estas son ventenas o no? Esta va para allá. Lo bueno esta que... Mira que está re ciego. Si me para acá, no me va a ver. Y ahora la vieja no sé si me va a ver. Porque acá... Esto parece una puerta falsa, ¿no? Pierda la tormenta. Está peor que acá. Las chicas que barre, que camino están haciendo. Ah, da la vuelta así también. Allá no tenemos nada que hacer con otra tipo. Estaba una loca del cuchillo. ¿Para qué le ladras? Estoy yendo sigilosamente. Igual es un problema los que no tienen luz. Por qué no los ves caminar. Ah, yo pensé que me había visto, pero no, hizo ese signo de pregunta y nada más. No, 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 no. No sabía que me escuchó. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No sé qué está pasando. No. No. Porque... Ok, la que limpia está re ciega. Bien. ¿Qué es lo que está haciendo la del... ¿Qué cosa? Ah, ya va. No quería ver dónde mierda estaba. No me voy a ver ahí. ¿Están todas ahí? Ah, sí. Otra vez, buggy el juego. No me voy a ver. Necesito las artes que tienen los perros. Quiero morir. Bueno, no tengo que meter ahí. Espero que salga la pibita. Qué horror. Ahí viene. Si están despiertos me van a morfar, ¿no? No sé si se van a dormir conmigo hoy. Dormanse, mierda. No hay nada, ¿no? Para poner en la comida porque... No se duerme. No se duerme. No se duerme. Mierda, mierda. Mierda, que se coletaron. ¿Esto qué es? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Los perros no se duermen Me voy a volver a meter en el comedor A ver si es un secreto Se duerme Que la verdad no lo sé El perro te caga viendo Me chupa otro perro Grita todo lo que quiera Mi bola Que perro ladrando Porque acá hay sangre Ah, cuando estaba morir Se ve ese drone Ah, que mierda Tengo que ir desde este lado Tengo que ir desde este lado No, la verdad no sé Arriba está cerrado con llave Arriba está cerrado con llave Arriba está cerrado Arriba está cerrado Arriba está cerrado A ella no está cerrado conmigo Ok Ahora están los dos durmiendo Nice Tengo que esperar a la vieja Y abro la puerta No sé, agarro la sartén Probemos 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 No 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahora? 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 ¿Todavía no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahora? 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 Tengo una de hierra, una de aluminio, una de cobre La de cobre se parece, ¿no? Sí Mira esa Ahí está ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Eh... Pint Ah, bueno Vengo ¿Rata? Está vomitando ¿Rata? 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 ¡Oh, por Dios! ¿Dónde fue? A una rata tenía que haber, ¿no? ¿Qué fue hasta allá? Ay, no había hecho eso. Ay, Dios. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? No recuerdo. Ah, sí habíamos abierto la... Había que abrir esto, ¿cierto? Volví. Parece que anda bien internet. ¿Cómo que no? ¿Sonido de qué? ¿A la Rosewood? Ah, no, para, para, para. Está volviendo la piba del... Ya me había olvidado. ¿Dónde está? ¿Vale? La chica con el... Con la... Eso. Eso. Sí, anda bien hoy. Esperemos que aguante. Era la tormenta, en realidad. No era el antiguo. ¿No te dejó... Redimirlo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy esperando que coincidan medianamente para poder ir ahí y robar esta olla. Sí. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. ¿Está ahí vomitando al otro? Ok, no puedo ir a ningún lado, solo acá. Y, Dios, están estos tipos. ¿Esto es una puerta? ¿Encontré? ¿Encontré? ¿Algo más? ¿Qué? ¿Algo más? Creo que esos cerdos malos nos quieren comer a todos. Oh, pobre pibes. Bueno, ahora que estoy atrapada. Golpeemos la reja. Ayúdame. ¿Qué? ¿Por qué me dejó salir? ¿Qué? 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 Súper raro eso. Súper raro eso. Un dibujo infantil. Un dibujo infantil. Ah, bueno. Estudio. Un dibujo infantil. Un dibujo infantil. Un dibujo infantil. Un dibujo infantil. Están dibujando este porque ahora, lo voy a tener que esquivar. Ahí subió. ¿Dónde fue? No lo veo Ahí viene Capaz la forma de salvar de él, digamos Estar acá, encerrado Ok Un segundo Tengo la puerta cerrada Ahí otro chabón, este vomita Al pibe, creo que se lo llevaron para allá arriba O sea, me auto-boiscoteé Porque esto ahora es más difícil ¿Qué haces este botón? Ah, apaga la luz Alguien vive, no lo vi Y ahora, ¿a dónde voy? ¿Por qué acá no es tanto? Ah, no ¿Qué es eso? No, eso es como una despensa No sé qué Uh, la concha, mi madre No escucha la piba Dale, vas a tocar el fuego Que hoy estaba muy alto ¿Se escucha bien? Bueno, no sé Me voy a tener que mandar De alguna manera De alguna manera Ah Me escucho No me va a ver Dios La concha de mi madre ¿Y ahora? ¿Una rata? Pégale Ay, el que sube Por Dios No sé ahora cómo hacer Estoy muerta Ay, Dios santo Ay, Dios Ya que todo no guarde Eh ¿Cómo era acá? Ah, sí, claro Ay, Dios santo Ah, ya sé dónde esconderme, creo Puta madre Está bueno el juego ¿Te pegas unos sustos de repente? ¿Dónde está la mina que barre? La he perdido vista Ah, entra Ah, entra Abuela Abuela No está la piba Que barre Entra ahí Ahí, ahí entró Ahí entró Bien Ahora volvemos a pasar ¿Qué fue lo que conseguí en el coso? ¿Kerosene? Capaz me convengan Primero ir al otro lado Para evitar que estés Patrullando el pasillo Aprovechando que morí Vamos a guardar Esta es la puerta que abre Esta es la que no abre, ¿no? Un caramelo Mirás Acá había Acá había solamente una vela, creo Esta puerta está cerrada Al otro lado La música es genial Ay, se me trabó Colin Mouse Help ¿Qué es eso que tiró? ¿Tiró bueno el suelo o ya estaba así? Qué lindo Quisiera saber Qué es lo que se están haciendo Ustedes ¿Va a venir otro? Ya está la vuelta Por la cocina Este simplemente pasa Este seguro no me vea Si estoy allá parada Pero esta sí me va a ver Porque camino hasta ahí De hecho Escucho ¿En serio? Sí, en serio Por suerte había cargado Guardado Ah, vamos a matar a la rata Antes de que Que me haga descubrir A las piñas Vení rata, vení Vení rata Ah, esto Ahora sí Ahora monta vela Por si acaso Y nos revimos Otra vez Yo toqué para allá ¿Cómo voy a pasar De acá hasta allá? ¿Por qué está Ahora se atragando Y vomita ahí? La concha De su madre Ah, la cabeza De chancho Eso es lo que tira Ah, ya sé Cómo voy a pasar ¿Ve? Yo trato De no matar gente En el juego Pero está justo Antes de que Estaba vomitando Le clavo el cuchillo Por la espalda Y le choreo La La careta Y así pasó Yo sé que probablemente Se la pueda robar igual Haciendo esto Que estoy haciendo ahora Pero Pero es más divertido Si lo mato Acá está la piba otra vez Esa es la que me acaba De ver Escuchar Bien Vamos Ahora cuchillo Este me escuchó hoy, ¿no? Sí, sí Ahora cuchillo Esta luz que apaga Ah, nice Pero Hijo de puta Pensé que iba a tardar Más en volver Porque apagué la luz Ahora no voy a grabar Está vomitando, ¿no? ¿Dónde está? Lo perdí Puta Yo me hice idea De apagar la luz Capaz con esta No, con esta Prendo esto Acá dentro Y ahora Ah, está ahí comiendo A ver, a ver, a ver Buena Ahora tengo un machete ¿Por qué lloran todos máscara? Chata Voy con su machete Y la máscara Supongo Funcionará Para que esta vieja Salga de ahí ¿Ahí estaba la luz? Ahí ¿Hay algo más acá? Un caramelo Supongo que ahí Al cadáver No lo va a encontrar nadie ¿Volví? No puedo llevar esto Tengo una mano derecha Ocupada Me robo todo Mientras me ven Sí, sí, podés Comete todo lo que quieras Oh, oh ¿Por qué vengo llevando esto? Ah, está por toda la caseta ¿Y ahora queda abierta? Por culpa de tú Comida en la cama Allá de la máscara de Owen ¿En serio? Ok Supuestamente este es caníbal Así que acá hay que tener cuidado ¿Dónde va? ¡Eh! Bueno Chao Pírate que estoy ocupada ¿Cómo no? Estos cabrones están bien Pertrechados ¿Qué es ese riel? Es como Torgas Me va a dar una trampa ¿Qué es esto? Un libro de recetas Holy shit ¡Qué mierda! Son caníbales ¿Entendés, no? Dios Ese ruido significa Que algo malo va a pasar Pilas ¿Qué hay un pibe? ¿Qué es eso? Necesito una palanca Ah, es cierto Nunca encontré una palanca Me encanta esto Tener disfraz Está buenísimo Oh, sí Oh, sí Ahí arrancaron Eran trampas nomás Si lo otorgaste No, no Imposible Espera, sí ¿Por qué no agarraste el carabelo? Perro de concha Estas son más fáciles Me ataca a la rata ¿Qué haces esa voz? Ese ruido va ¿Ve una palanca? Give me, give me Ouch A, rata, ahí está, vuelta loca Aj, qué pasó ¿Y tú? Esos puntos significan, creo, que quiere hablar conmigo Voy a ir No, no soyumental No significa eso No no, me veo Me escobí la trampa ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas a matar a la rata, no? ¿Dónde estabas? Pero la concha de mi madre La próxima vez cuando veo a un tipo Raro Con puntos ofensivos Voy a guardar ¡Hola, Discatu! Se llama el juego de matar ratas El juego se llama Chudark ¿Conoces a Loan in the Dark? No sé qué edad Ya tenemos Pero los que somos viejos Ah, jugábamos a Loan in the Dark Es de los mismos creadores Tiene 28, bien Bueno Sí, anda por ahí ¿A dónde fue la rata? No me vas a cagar, ¿no? Eh, lo escucho, lo escucho, lo escucho Vení, rata, vení Bueno Hay de los creadores de Loan in the Dark Que Me llamó la atención, así que ¿Dónde verga fue la rata? Era de compu No existía la play en ese momento Ahí está la rata Uy, no ¿Dónde se metió la rata? Ahora tengo que ir a matar a lo urgente Es de los principios de los 90, creo Juego, ¿no? El juego de terror Daba bastante miedo Bastante pareció a este Tenía así como un inventario Y también podías disparar y eso Pero Pero me dio Limitada la cantidad de balas Y todas esas cosas Bien Necesito limpiar esa rata Vení, rata Mucha concha, tu madre Vení acá Ahí está Es como de puzzle Está bueno La verdad que está bueno Puedes decir Cuando tenés estos Estos Círculos Es que alguno te puede escuchar Entonces tenés que ir como con sigilo Que contrariamente a todos los juegos Apretando shift Eso es muy chistoso Ah no, espera, espera Tengo que esperar a la tipa Estaba hasta en el bar Llegué a la casa De uno de los tipos Que averiguamos quién era Con los archivos de acá del detective Es Smith Y ahora estoy en la casa de ellos Apasiono en pasadizo secreto Y estoy lleno de gente Con máscaras de chancho Que son caníbales Y ahora estaba esperando eso Que está corriendo ahora La señora está Que va para allá Y ahora vuelve Para ir a buscar este cuchillo Ok Ok No se puede acercar así De sigilo Y La No hacía falta matarlo Porque Ya había agarrado la máscara Pero no importa Me divertió Entonces Ahora Nos ponemos la máscara Esta vieja Esta vieja Hoy molió Y se dio cuenta Que no era yo O sea Que no era aquel Es muy normal Si Detective Fiscal Porque se parece a Nisman Si Cierto Acá había un caramelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa había acá? No nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Tira La tiré a la mierda ¿Por qué? ¿Por qué esta vieja me cae mal? Porque la tipa puede olerme Ah, bueno Ahí se la lleva toda tirada ¿La lleva toda vuelta? Ay, tío Yo creo que quedó con la cabeza dentro de la bañera Mirá, así, atravesando la bañera Fue tan fuerte mi cuchillada Que rompimos la bañera Voy a llevar la comida tipo este Como me había hecho hoy Bueno, que no sé si convenga Ah, pero en el momento a lo mejor así Tira eso a la mierda Carapelo ¿Increto? Ah, le voy a recetar ¿Por qué va a abrir la interna? Que hay poca batería Otro caramelo A la concha, tu madre ¿En qué momento apareció el tipo de acá abajo O cuando active las cuchillas, no? Vamos a hacer una cosa Voy a tratar de no activar las cuchillas Esta llave Tiene que ser para... Ah, para arriba Cierto que arriba había notación con llave Alguien acaba de bajar a la bodega Ah ¿Dónde está? Ahí Es una carnicería Cama tan chicos Y se los comen Soy un detective Tratando de parar A la... A la trata de... Blancas A la... Tráfico de órganos Ahí vamos La historia es que al detective Le desaparecieron... Le secuestraron a los dos hijos Hace siete años O ocho Algo así Y lo mataron a la mujer Y desde ahí Igual le pasó de todo Típico drama De que lo echaron de la fuerza Y toda la cosa Por andar haciendo cosas raras Se va a quedar ahí Esta es la parte Que no entendí hoy En el área Guardar Porque me persiguió Y me mató Cama tendría que hacer Que él vaya a las sierras No yo Un momento De acá Mata a la rata Ah La puerta se abre Con las blancas Casi no queda en pila Acá tengo pila No dije nada Tomi a ver Ah claro Tengo la máscara Eh Shit ¿Y ahora? ¿Dónde va? ¿Dónde está? Eh Ah ¿Se piden salir? Ah Ese era otro Hola Madre Eh Hoy Hoy me siguió Y me cago matando Estoy ahorita Estoy ahorita para Verde La me peleaba Con la rata Eh Ahí viene Let's go Uh Son dos Ahí está Son tres No vale No vale Loco ¿Qué es esto? Tres contra uno Cuatro ¿Cómo si? ¿Cómo pasó a través de ahí? Atravesó la pared Una mano Ahí está Música Por Dios Ok Yo me pregunto Si cuando active El tipo ese Que está en la puerta Va a girar Como gira el otro Pero antes de eso Necesito Vení rata Vení 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 Tu abuela Dios Santo Listo Voy a guardar Porque ya la rata Me viene encarando Por goleada Let's go Ok Entonces Lo que yo digo es Probemos A ver ¿Qué pasa si me escondo acá? ¿Really? A la fin A ver No Pero si lo dejé hecho Mierda No tenía Ahora ya sé Lo voy a cagar Machetazo ¿Dónde está ahí machete? ¿Por qué perdí el machete? Que tanto matara No, no, no No, no No ¿Por qué se ríen De cómo me muero? Vení 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 La música Además Tengo un arma Pero Suena Yo lo quiero matar A machetazo Permiso Pelea de cerdos Para el otro lado Morir de mierda ¿Cuántas veces Le tengo que machetear? Al fin Esperen que escondo el cadáver Porque Si lo ven Cagamos ¿Qué más había ahí? Yo ahora tengo una moto ¿Cierra? Please Decime que sí Ay sí Pero está rota Eh One second Vení Vení pibe Vení pibe Que vamos a encerrar ese cadáver Ahí Listo Así no lo ven Listo No se ve Bueno Y ahora Si me pongo la máscara ¿Te asustás? Sí Pobre pido Pero veo que era yo ¿Cómo paro esto? El pibe No va a poder pasar por ahí Se va a partir en dos pedazos Ah Bueno Ah sí Voy a sacar la máscara Vení Vení ahora sí Pasan Pasan No más bien No sé cómo voy a hacer ahora Porque los pibes Chau Chau Tommy Ese era mi miedo Pudo pasar en la oscuridad Y no pudo pasar acá Viendo la motosierra Tommy Qué barbara No sé cómo parar esto ¿Qué ahora? ¿Perdí ya? Mataron tantos pibes Y uno va muerto No pasa nada Coloco la llave a la mano Para abrir la puerta No, no, no Pero quiero Parar las motosierra No sé cómo Así estaba al costado Bueno De paso Rescato de vuelta a Tommy Pobre Tommy Uh Tengo que volver a matar al tipo Listo Bachetazos A ver cuánto tardamos Con un cuchillo ahora Ah, a él también le pegan Y lo mueven Ese charge Que pide que Uh No, con ese Cuchillo no puedo Qué verga Pero como que Con el arma de fuego Es No vale Vale, muévete Vale, cómo sabe Que estoy metida acá, ¿no? Me huele Oye, qué onda Es loma Ahora guardo igual La próxima Porque Adiós Vení No puedo agarrar El cadáver No se podía Con cuchillo Ahora Hoy lo pude cagar a piñas Acepto Vamos a guardar Así no tenemos que volver a hacer esto O sea, está muy divertido Pero A ver esta partida Podría matar a todos Vení Y si no hay forma De parar esto Voy a tener que Dios Hacer que los pibes Vayan caminando Por ahí No, no Esto no Va a estar nada bueno No vale nada Que pare No Bueno No, no No, no No, no No, no Acá, claro. Podría ser acá por los bordes. A ver, vení. Sí, más vale que queda mucho porque sos un boludo que te come las sierras. Vamos. Más rápido. ¡Más rápido también! ¡Ay, Dios! ¡Le pasó por al lado! Pasa que del otro lado está toda esa gente. Yo no voy a poder pasar con todos los pibes por ahí. A ver, ¿qué pasa si me están siguiendo y me pongo la máscara? No, justo los estaba mirando. De verdad, idea. No, sueltan el toque. Bueno, quédense ahí. No, quédense ahí. Voy a salir. A la llave de la bodega. ¿Qué tal si jugamos al escondite? ¿Esto? ¿Se quedaron todos trabados ahí? ¿Qué había acá? ¿Una rata? Por Dios, la rata, ¿qué onda? Concha de tu madre. No, el Tommy no va a poder. Y Nina tampoco. Oh, mi gata que se murió hace un mes se llamaba Nina. Pobre mi gata. Ah, esto no lo ha pasado hoy. Él no iba hasta acá hoy. Ops, va a ver a los pibes. ¿What? ¿Lo estamos pasando, pipa? No sé, ¿te gusta que te pase una sierra por los pies? ¿Se caga de risa? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Estás re loco? Me parece que lo que hice no era lo que había que hacer. ¿Qué pasa ahora si yo salgo con esta máscara? No. O sea, ya... El traje no va más. Porque eso ahí no me decía nada. Bueno. Qué cagada. Listo. Literalmente tengo que sacar a los pibes así, ahora. Vení. Yo no conté nada. ¿Eso no es el mecanismo de la sierra? A ver. Eh, ¿qué te? No. No. No, sí. Justo, dale. No puedo tirar nada para que se trabe. Vení, Tommy. Se ríe. No, no. Tienen que pasar todo esto. ¿Cuántos caramelos tengo? Nueve. No, no. Pará, pará, Tommy. Pará. Vamos. Rápido, Tommy. Eh... No lo vi. Les juro que no lo vi. No. Tommy está condenado a morir. Tocó más que ni lo pasaba. ¿Dónde está? Ahí va. Es el que había visto yo, que había dado la vuelta ahí. ¿Sabés qué? Concha de tu madre. Eh, voy a reiniciar igual, porque me mató toda la vida. Capaz, mientras da la vuelta, me podría acercar ciclosamente por atrás y lo cago matando. Entonces, vamos a dejar a ese pibe ahí. Para que venga Tommy. Y lo metemos también en la... Ahí. Tan cercano. Vamos, Tommy. Oh, alto, fino, Tommy. Vení, Tommy. Quédense ahí. Ahí está. Tengo más balas. Tres. Ya fue. Hago el otro round con este otro... Tipo con el cuchillo. Una sierra mecánica rota. ¿Eso no sirve para parar esto? Uy, se ríe. No. La niña se llama niña, sí. Como mi gata. Como les digo... Yo creo que ya esto no sirve. Ah, pero voy a intentar. Guardemos otra vez. Porque Don Tommy... No puede pasar por la puerta. Pues ahí se quedan como trabados. ¿Entendés, no? Acá hay una rata. Ah, soy muy buena ahora con la rata. No encuentro la puta llave. Ya no está en la habitación. Ah, esta. La que tengo yo. La llave de la máscara de Owen. ¿Qué? Pero todos patrullan por todos lados. Nice. ¿Queron estas cosas? Ah, sí. Una familia brutalmente asesinada. La noche pasaba. Me trataba de limpiar. Podría trabajar. Ayudante de química. Ayudante de química. ¿Ves? Que ahí se queda como... Mal, trabado. Apenas una hora de cubrir la identidad de la víctima. Dejo en el estudiante, ¿eh? Sin encendar con ninguna pista que explique la descalificación y posición de los cuerpos. ¿Qué? Es que se rebuguió. Porque es como... Se activa como si me viera. Y no me ve. Porque no estoy gay. Si se va a quedar ahí, no tengo ningún problema. De hecho. Está todo bien. Hay una rata ahí abajo. La vieja se queda ahí. Ah, descubrieron el cadáver. Eso pasó. ¿Vas a entrar? Bueno. Ah. Ah, dijo Smith. Eh. O sea que... O sea que ese tipo todavía cree lo de la máscara. Solo que no me toca acercar. Ah, es cierto. La rata. Ya. Mi problema fue que encontraron el cadáver. Voy para acá. ¿Qué pasa si entro acá? Shit. Escucho. ¿Qué le pasa a ese que te dice ahí para, para? No, no empieces. ¿Qué onda? Te juego. Uy, guapo. Poso. Como que a veces de rato me juego. Está bueno eso. Estas ya las vimos Vamos a cargar la linterna Se ha detectado un cadáver Ah, recién ahora ¿Tendré tiempo de arreglar eso? Dale agua a que descanse Gracias por pasar Si me puedo matar con pistola vienen todos Y cagué Si es una rata Está ahí Podría ir a matar a aquel Este es fácil Lo esquivo Algo bastante lento Y creo que la vieja también A ver si puedo Eso Se va acumulando cadáveres Guarda Sí, gracias Tienes razón Oh, por Dios Bien Queda este y la vieja Nada más Y el que está ahí atado ¿Dónde está la vieja? Ahí Con esto yo creo que Todavía puedo hacer Lo que hice hoy La vieja no volvió más A la habitación de ese tipo Parece que la vieja Queda en la cocina No, nada más Si no vuelve más A la habitación Ahí sigue ¿Y aquel que hace? Probemos A ver qué pasa con esto Ah, ahí está Ahí está la que detectó el cadáver ¿Hola? ¿Hola? Ah ¿Ya está? ¿Dónde va a ir? Ah, bueno Se lo está comiendo ¿Qué pasa con esto? Ah Nice Al Doctor Killer Spree Lo que no sé Es si yo me muevo Al lado de él No, no Porque lo saqué yo Esa vieja que está ahí parada Está pero Ideal Ideal Para hacer esto Corre Corre Vení rata Vení rata Vení La mierda ¿Qué son todos? Yo soy tu amigo, ¿no? Sí Mira mi duda ¿Qué razón? No, eso lo voy a matar Me cae bien Mato a todos Otra de estas cosas Podría guardar el cadáver acá No, por las dudas Vení La rata Maltita rata Concha Tu madre Listo Todos muertos Faltaría solo El de Que de hecho vení Porque creo que El otro que ahora Voy a abrir allá Llega hasta acá Ahora es el tipo que anda Como loco Matando a todos Soy una asesina serial Sí Porque Ellos son Asesinos También Y caníbales Así que como ya dije Hoy Se lo merecen Eh, bien Me voy a guardar El Ahora voy a abrir Esta otra puerta Que acá hay otro pibe ¿Solamente hay dos chicos Que salvar acá? Dios Cargaron Generar Siempre hay un montón ¿Solamente hay dos chicos 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 ¿Viste dónde sale? ¿Entendés? Es como que... ¿Hasta dónde vas a seguir? Vení, vení. Acá hay uno que... Me encantaría conocerte. Vení, vení. ¿No querés venir? Por acá tengo un amigo que... Que me encanta comerse gente. Está ahí, de hecho. Ahí viene. ¿Ven? Ahí me voy a conocerlo. Gracias. Qué genial. ¿Hay algo para agarrar? No. Esto. Están todos muertos. ¿Yo también eres un cerdo? Ah, cierto. Mi máscara. ¿Alguna rata acá? ¿Alguna rata acá? No llegará hasta donde está la vieja. Ah, los podría traer a todos hasta acá. Y que el tipo este los mate. Uy, que esto va a estar divertido. Vamos, 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 vamos. Siempre voy a guardar. Porque acá ha pasado cagada. Estos. ¿Eso que me siguen hasta acá adentro? Es que el tipo mate a todos. A ver. A ver, vieja con linterna. ¿Y qué tiene en la mano? Uh, tiene una escopeta. Creo que sí. Ni bola me dio. O sea... ¿Qué? Esto está un poco bug. Ay, ese movimiento de la cámara es re molesto. Si tiene una escopeta. Oh, no, me cagó. Me cagó si tiene una escopeta. ¿Por qué? Lo que sí puede ser que venga hasta acá es la pibita esta. A ver, cuchillo. Me voy a vengar. Vení, pibá. Me cagó. Se quedó una pieza. ¿De forma que te escuches? Sí, pero... Pero no viene para acá. Es como que no es tan... ¿Hasta dónde llegas vos? No está ahí. Sí, lo voy a usar para matar a la otra piba también. Pero necesito que la piba cambie de la pieza al baño. ¿Qué es esto? Ah, el dibujo. Pobre nene, por Dios. Nos voy a matar a todos. O sea que Tommy y Nina van a tener que atravesar sí o sí las sierras. Ah, capaz puedo usar los cadáveres para frenar las sierras. ¿Ya está? ¿Se queda ahí? ¿Ya está? Ah, me arruinaron la diversión. Bueno, lamento... Bueno, lamento... Bobby, lo tengo que matar. Porque... Estoy segura que si paso con los pibes por ahí... Se los va a comer también. Pobre Bobby. Era tan bueno. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Cuatro tiros para matar a Bobby. Por cierto, adiós. 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 Sí, voy a guardar. Y me voy a sacar la máscara, porque en total, chalo, pibe, es lo único que queda acá. A ver, voy a tratar de bloquear la sierra con un cadáver. ¿Todo el juego? No, vas a diferentes lugares, sí. Es como que el tipo va buscando pistas y al final es una red gigante de gente que secuestra a chicos para cosas extrañas. Oh, no funciona mi plan. Me voy a agarrar con la sierra porque están haciendo esto. Era un buen plan. Voy a devolver a su lugar, porque estaba lindo el depósito de cadáveres. A ver, niños, vengan. El primero era un payaso pedófilo, aparentemente. El segundo era un hotel donde había una gorda que agarrataba a los chicos, aparentemente, para hacer muñecas o una cosa así. Bien, caramelo para Tommy y caramelo para Nina. Go, 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 go. No, menos mal que guarde. La máscara, bueno, bueno. Perdón, perdón, perdón. A ver, lo voy a poner en el 4, sí. El otro día no agarré el caramelo y... Es que... Si no me mando de una y... Y bueno, ruego que me sigan. ¿Cómo puede ser que no haya forma de frenar esto? Esto está mal. Tú eres pibe. Bueno, habíamos logrado pasar una. Dios mío. No sé por qué no corre. Si le doy caramelo se supone que van más rápido, pero... Pero a mí no me parece que vayan más rápido. Ahí está. Ahí está, ahí está. Eso es lo que no sabía cómo hacer. No corra tanto, señor. No sé si vieron, chicos, pero hay cierras en el camino. Ah, capaz se va con el caramelo en la mano, también va más rápido, ¿no? Bueno, que llegan los pibes, me fumo un pucho. ¿Qué es la forma de guardar? Está bueno ese detalle de que sea la forma de guardar. ¿Qué es lo que es un pucho? Y, Bob. Tres chanchitos. Bien. Ahora viene el verdadero reto. No, mentira Ahora tengo que salir de acá Con los pibe Ven que la vieja me vea ¿Y listo? ¿A dónde está la que barre? ¿Acá está la vieja, no? ¿Con la linterna? Ajá ¿Y va a volver? ¿O qué va a hacer? Vengan Bien Tres pibe adentro Y todavía faltan los de arriba Me había olvidado Que arriba también había Algo ¿Qué es esto? ¡Shit! ¿Qué me vio? Ah, los perros Ah, claro Porque ahora tiene Ya me parecía Que hoy tenía Un palo de amasar Claro Cuando descubrieron El cadáver Se pusieron todos En alerta Entonces ahora Anda con una escopeta O por Dios No sé. ¿Suben? No, no suben. No suben. Pero no sé si después no se quedarán ahí. Buscándome. La llave de Ryan, ¿es cierta? No. ¿Qué es esto? Una lista de nombres. Ahorita las personas que compran la carne. ¿Qué hice? Un sobre. Has reunido todas las pruebas de este nivel. Nice. Una foto. Lewis Norman con sus hermanos en el trabajo. Un día normal de trabajo aquí. Toda una clase de niños encadenados. Ah, no. Se puede creer esto. ¿Crees? No, eso es exactamente lo que va a pasar. Ahora la pregunta del millón. ¿Me van a estar esperando ahí? Oh, sí. Esa vez. No. O sea que necesito... ...tener con más sigilo. O matar a la vieja también. Lo que pasa es que tengo pocas balas. Me quedan cuatro balas. Y creo que hace falta cuatro balas para matar a alguien. Así que eso no es una opción. La vieja tibra escopeta. ¿Por qué no vamos ahora? No. Nice. Nice. Guardemos. Y ahora intentemos pasar sin que me vean. Gracias. Ahí está. Esa es la forma más correcta de pasar. Una llave. El sobre con las fotos, ya las vimos. Esto que era al libro, está una lista de nombres. No, no soy yo también un cerdo. Me robé una más cara nomás, pero... Nada más. Acá todo queda tal cual. Ese es el asunto. ¡Ay! Puta madre, fui un día atrás. Lo que voy a hacer es esperar que la vieja dé la vuelta otra vez. Y ahí corremos a la salida. ¡Oh, no me ve de pedo! ¿Vuelve? Ah, no. Es cierto que va a estar allá atrás. Encontré todos los caramelos del nivel. No hay víctimas. Una. No maté a una sola persona, maté a... ¿Cuánta gente maté? ¿A todos? Joder. Joder. Los papas de las mamas eran tan estúpidas. La toda la familia de la madre de los retards. No puedo creer lo que acabo de ver. Y estaban realmente vendiendo el carne? ¿Quién es? No quiero que se sienta paranoia, pero hay que haber un lien entre todos estos psicopatos. ¿Qué es común con un talento de la ciudad? ¿La ciudad de la frontera? ¿Qué tienen en común el payaso sin talento? La heredera más rica de gracia. Un cirujano que transplica con órganos humanos y una familia de caníbales. Todos estos secuestran pibes para algo diferente. ¿Qué? ¿Dónde está mi gato? Ah, debe estar adentro. ¡Epa! ¿Quién está en mi casa? Acá está todo lo que encontré en una casa. ¡Oh, oh! ¡Pero la hicieron mierda! ¿No hay luz? ¿Por qué? ¿Está roto esto o qué? ¡Mierda! Me destruyeron la casa. Me encanta porque alguien puso las velas justo, ¿no? ¡No! ¿Dónde está el gato? ¿Qué le hicieron al gato? ¡Ay! ¿Está en la pared? ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¿Ves que se merecían morir todos? Menos mal que los maté a todos. ¡Se merecían morir! ¿Esto anda todavía? Aquí no han entrado, ¿no? Bien. Niño uniforme ante una casona. David Norman con su semana en el trabajo. En la caja de bala. El libro de recetas. ¡Por Dios! ¡Qué quilombo! Acá se está pisando. La parte prefería Rockward cuando se pone a decir. ¿No? No. Eh, ok. Supongo que ahora tengo que conectar todo. ¡Uy, Dios! Eh... Ojos humanos. Acá, Arontorio era el mafioso que les mandaba la... Las cosas. ¡Ah, música! Entrada para las perreras. No sé qué... ¿Cuál es el retrato de esta? ¿La puedo comparar así, no? Eh, ¿dónde está la foto? Acá. ¿Agarro la mano o no? Tampoco. Bueno, no sé ahora cómo se... ¿Me vendría bien una copa? ¿Significa que quería ir al bar? Estas fotos de los niños y es ella. Ah, esta foto de los chicos. Esa... Esa foto es una casona que ya vimos en el bar. Pero ya la vimos. Claro, lo que pasa es que ahora hay que volver a ir. No, el gato. Hay que ir por el número uno. Ya está total. La casa está destruida. La casa está destruida. Es visto, pensé que volvíamos a verte por aquí tan pronto. Creo que eso lo he dicho unas cuantas veces. Pongo un whisky. Whisky, please. Sin hielo. Hoy no tienes muy buen aspecto. ¿Cuántos problemas logísticos? Me destruyeron la casa. Es un problema logístico, ¿no? Me mataron al gato. Me empalaron contra la pared. Malditos. Es normal que vengo matando gente desde el caso uno. Tengo un trabajo por una pelea de perros. Ahí está. Otra vez. A pelea de perros. ¿Son ilegales? Un poquito. ¿Qué? Vamos a la pelea de perros. 8 de marzo de 1976. Pero antes de eso... Quiero que veas esto. Puta madre, no. Parece que es después. Seguro tiene que ver con los votos. Listo, ¿no? Creo que acá estamos. Uh. Me volví a aportar a ver. A ver si no cambio algo acá. Cosa que... No creo. No. Sí que estoy mal. Otra vez. Estoy atrapada en el bar. Acá está. Lo empecé a jugar hace unos días. Lo... Dejé de jugar porque... No me estuve andando bien internet estos últimos días. Pero horas de juego... No, no muchas. No. No.